¡Gracias! ¡Gracias! Don Matías, querido profesor Por ser un gran profesor, queremos a Don Matías Sabemos que lucha mucho por nosotros cada día Si algún niño se lo pide que repita la lección La dirá desde el principio con la mayor ilusión Le admiramos, le queremos, somos todas su familia Y aunque no le merecemos, toma a ti Toma a ti Toma a ti Toma a ti Querido profesor